Y atención, porque sorpresa y sobre todo dificultades de movilidad causó el traslado de un avión por las vías del occidente de Bogotá. El aparato será utilizado para enseñar en un instituto de aviación. Tenemos reportes en vivo con nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras, y también con Julián Ríos. Vamos primero con Eduard Porras. ¿Cómo fue ese traslado, Eduard? Catalina, muchísimas gracias. Este traslado ya viene desde hace por lo menos tres o cuatro semanas, y en el momento que este instituto decide comprar la estructura de este avión para adecuarlo y ponerlo en una bodega del occidente de Bogotá. Durante varios días han trabajado precisamente desmontando las salas, las ruedas, dejando varias bases para que en tres camabajas comenzara este operativo. Pensaban hacerlo en la madrugada de ayer, la lluvia no nos dejó. Esta madrugada, desde las tres y media de la mañana, comenzó el operativo, tomaron la calle 26 hacia el oriente, pasaron un puente vehicular, pasaron un puente peatonal, pero cuando llegaron a este puente en especial, que es el de la calle 26 con avenida Ciudad de Cali, pasando la avenida Ciudad de Cali hacia el oriente, pues resulta que el puente se encogió. Es más bajito que todos los demás, entonces los ingenieros y encargados de la aeronave les tocó subirse y cortar la pequeña base metálica, que no mide más de 30, 40 centímetros tal vez, pero que no dejaba pasar el gigantesco avión. Resulta que después de media hora se forma el trancón, la gente desesperada logran romper esa estructura y siguen su rumbo hacia el occidente de Bogotá, allí ya el avión se encuentra sobre la calle 13, pero la gente se alarmó de verdad, comenzamos a recibir llamadas de gente que decía que una aeronave acababa de caer en la avenida El Dorado, que se estrelló contra un puente peatonal. Lo cierto de toda esta historia fue que ese puente es más bajito que todos los demás y seguramente de un camión, una tractomula, pasar por este sitio le va a suceder lo mismo del avión. En unos minutos les voy a tener más detalles y hablamos precisamente con el gerente del Instituto Educativo, el general Patiño, ¿lo recuerdan? El comandante de la Policía de Bogotá, excomandante, quien nos contará detalles de lo que ocurrió con el traslado de este avión. Claro que sí, más adelante ampliamos esa información. Seis de la mañana, tres minutos, pues precisamente en el lugar donde está ubicado el avión está también Julián Ríos, lo que está pasando en la calle 13, Julián. Calle 13 con avenida Boyacá y es muy curioso ver a todas las personas que van en sus vehículos particulares observando este DC-9. Es un avión que en su momento perteneció a la aerolínea Inter, dicen aquí las directivas de esta corporación educativa que lo compraron hace cinco años. Estaba siendo trasladado, como lo dijo nuestro compañero Eduardo Porras esta mañana, sufrió varios percances para poder pasar los puentes, pero ya llegó finalmente aquí a las aulas educativas. Están entrando las alas en este momento, que con un gran operativo de policía tenemos varias camabajas en las que se transportan varias partes de este avión. Y nos encontramos aquí también, están las directivas de la educación de este centro educativo que nos van a explicar, muy buenos días, me recuerda su nombre. Buenos días, José Linsarate. José Linsarate, ¿por qué transportan ustedes todo este avión así grande y no lo desarman? Bueno, hicimos un desarme del avión, ya ustedes pueden ver, está el empenaje en una tractomula, están los planos en otra y este es el fuselaje. Hasta ahí lo podemos desarmar, bajamos unos motores que pesan 2.5 toneladas y es muy importante para los muchachos tener una formación en competencias y darles práctica en una aeronave real. Le hago una pregunta, ¿estas camabajas cuánto miden y el avión cuánto mide? ¿Ustedes calcularon el tamaño y la altura del puente? Todos los puentes estaban calculados. El avión tiene una altura de 4.6 metros, así que teníamos que pasar por algunos puentes que tenían 5 metros, 5.2 y 4.5. Todo nos daba según el cálculo realizado, pero pues pudimos evidenciar que hay una mala señalización en algunos puentes porque el puente que nos generó más complicación fue el puente que tenía 5.2 metros, o sea, el más alto fue el que nos complicó. ¿Pero no chocaron y tuvieron ningún percance? No, no hubo choque, tuvimos que bajar una antena que está en la parte superior de la aeronave y al bajarla ya pudimos pasar sin inconveniente. ¿Es necesario trasladar todo este fuselaje? Quiero mostrarles aquí por dentro, aquí están todos los aparatos, ¿por qué es necesario trasladar todo este fuselaje? ¿Para qué lo utilizan ustedes en estas academias? Bueno, nosotros trabajamos en estructuras metálicas, materiales compuestos, hidráulica, todo eso los muchachos lo pueden ver en un entorno real. O sea, es para que estudien aquí sobre el plano. Así es, aquí trabajan los técnicos de aviación y los auxiliares o azafatas, también hacen servicio a bordo y ejercicios de evacuación. ¿Tienen más aeronaves ustedes aquí adentro de esta academia? Tenemos una aeronave más aquí adentro y tenemos un helicóptero en la sede principal. Bueno, muy bien, pues es la explicación que nos ha entregado aquí el rector de esta academia de aviación. Se hará un operativo con ayuda de la policía de tránsito para poder ingresar todo el fuselaje de este DC-9 aquí a las instalaciones de la academia, a igual que el tren de aterrizaje y las alas. La información por el momento desde el sur de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol.